¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión, amigos, les traigo un video de una serie que teníamos en el canal, una sección que, bueno, lo olvidamos por un momento, sin embargo, chicos, créanme que esta ocasión ya vamos a empezar ahora sí con las secciones olvidadas. Obviamente, entre ellas, Leyendas de la Comunidad, ya que muchos de ustedes me lo andan pidiendo. Pero bueno, aquí les traigo un nuevo video de estas secciones olvidadas, como dije anteriormente. Y primero, antes de empezar el video, quisiera agradecerle a Ángel y a Asrigo por ayudarme a hacer este video. Así que, bueno, gracias chicos por haber aceptado apoyarme en este video. Y créanme que no van a ser los únicos que me van a ayudar, porque esténse atentos ya que los estaré invitando a diferentes tipos de videos. Y bueno, ya será cosa de que acepten o no acepten. Así que, bueno, ahí nos vemos si es que les llega a querer una invitación. Pero bueno, ya no nos enrollemos tanto en la introducción. Este video es de mitos y mentiras, como habrán visto en el título. Y el primer mito o mentira que nos traen aquí es uno traído gracias a Alberto Isaac Ortiz Delgado, el cual nos pregunta ¿Qué pasa si Pathfinder se engancha de un Octane que acaba de saltar con su ulti? O sea, el Octane se lo lleva o Pathfinder regresa. Y aquí realmente tenemos dos cosas muy extrañas. Una de ellas, para empezar es difícil hacerlo y se están dando cuenta porque me equivocaba muchísimo al hacer el enganche. Pero una vez que logras conectar el enganche, hay tres posibilidades. No dos, ahora que lo recuerdo. Una es que lo enganches, pero que el gancho lo suelte y no te cuente ese enganche. Entonces no te quitan la habilidad. Otra es que lo enganches y como que los dos se van juntando. Pero eso pasa solo si tú no haces presión hacia el personaje enemigo. Si tú lo jalas, si tú te mueves hacia atrás, sí que hay otra reacción. Ahí tú mismo lo estás jalando. Y ya estarán viendo los tres tipos de acciones que hay dentro de este mito. Entonces creo que tanto mito como mentira no podría ser esto. Pero sí que es cierto que puedes tanto jalarlo como tú ir hacia donde está tu enemigo. Así que bueno, tómenlo como ustedes quieran. Yo lo voy a tomar como un mito verdadero. El siguiente mito o mentira nos lo propone Ángel. ¿Es posible destruir el dron de cripto con la ulti de Bangalore o la de Gibraltar? A pesar de que es algo obvio, aunque no me lo crean mucha más gente me lo puso en los comentarios. Así que ya saben también que ustedes pueden dejar sus mitos y mentiras en este video. Para que lo resolvamos en un próximo video. Pero bueno, sigamos con el tema. La forma en cómo descubrimos esto fue poner el dron a piso. A lo mejor tuvimos que ponerlo en el aire para tener otro tipo de respuesta. Pero eso lo vamos a hacer en otro video. Pero sí, prácticamente si le avientas las dos Ultimates. Aunque no probé individualmente. Lo cual también creo que fue un completo fail de mi parte. Pero no importa. Sí, el dron se destruye. Yo creía que la primera vez que lo hice. Lo hice con el dron viéndolo desde la cámara. O sea, utilizándolo prácticamente, manejándolo. Y yo creí que era por ese motivo que se había destruido. Sin embargo, no. No importa cómo lo uses. Siempre lo van a destruir. Las dos Ultimates de Gibraltar o Bangalore. Y bueno, pensándolo bien. Creo que voy a tener que hacer otras pruebas respecto a esto. Así que sí, es verdadero. El dron de cripto se destruye con las dos Ultimates. El siguiente mito es proporcionado por nuestro suscriptor Fernando Daniel 27. El cripto puede detectar a Great cuando está en su cambio de fase. Y bueno, la verdad es que la respuesta como tal no tiene mucha ciencia. Pero sí tiene dos puntos. El primer punto es que en cuanto la Great entra en cambio de fase. No la puedes detectar como tal el dron debería hacerlo con una persona normal cuando la detecta. O sea, que se ve a través de las paredes. Pero sí puede seguir su rastro. Porque la Great al final de cuentas en el cambio de fase va dejando como que una estela azul. Que creo que todos ya conocemos. Eso sí lo podemos detectar visualmente. Pero no lo podemos rastrear para marcarlo a nuestros aliados. Así que si te referías a la primera opción. No. No los puedes detectar. Por lo que, bueno, creo que la pregunta es obvia. Vamos a marcar este mito como el primer mito falso dentro del video. El siguiente mito es por parte de nuestro suscriptor Crimson. ¿Cuántas Ultis de Gibraltar puede detener la Ulti de Watson? A pesar de que muchos chicos ya tienen la respuesta de esto y ya lo saben. Otros muchos no, porque de hecho me lo preguntaron bastante. Entonces vamos a responderlo. Prácticamente nos pusimos tres Gibraltars a aventarnos la Ulti ahí. Y prácticamente detuvo todos los misiles que fueron cayendo. Entonces podríamos decir que tiene un límite indefinido de cuántos proyectiles aguanta la Ultimate de Watson. Es prácticamente ilimitado el número de proyectiles que puede destruir. Por lo que creo que está bastante bien. Ya que si tuviera un límite estaría un poquito obsoleta la Ultimate de Watson. Siendo que de hecho recibió un buff desde hace un buen rato. Así que bueno, a pesar de que esta pregunta no parece tanto un mito o una mentira. Vamos a marcarla como verdadera. Simplemente porque si se puede, vaya, aguantar toda clase de proyectiles. Aunque como dije, muchos ya lo saben, muchos no lo saben. Pero bueno, ahí está. Este mito es verdadero. El siguiente mito es proporcionado por nuestro suscriptor Alejo Amarilla. El cual nos dice que si Mirage cuando activa su Ulti. Mientras está siendo detectado por el dron de Crypto. El dron lo pierde o se bugea de alguna forma. Obviamente esto lo tienes que hacer cuando haya fuego amigo. Y si amigo, así es como lo hicimos. Y bueno, aquí pasa algo bien chistoso. Si prácticamente se pierden de vista. Lo mismo que con las Grades, no hay gran ciencia. Desaparecen los Mirage y quedan a la deriva. Ya no sabes dónde están. Entonces bueno, es un buen mito. Pero pues muchos también ya saben la respuesta de esto. Bueno, los jugadores experimentados. Pero aún así, vi esta pregunta muchísimo y la tuve que dejar. Así que este mito prácticamente es cierto. El dron pierde de vista a Mirage cuando activa su Ultimate. Y bueno, creo que esto está bastante bien. Así que pasemos al siguiente mito. Oh mentira. El siguiente mito es proporcionado por nuestro suscriptor Amarteraz. Si te pones a Lifeline como personaje. Más el campo defensivo de Gibraltar y el escudo dorado. Te curarías rapidísimo. Bueno, para los jugadores que no tienen ni idea del por qué esto. Obviamente siempre llegan jugadores nuevos a ver estos videos. Es porque Lifeline tiene la capacidad de curarse más rápido. El escudo de Gibraltar aumenta la velocidad de recarga de escudos y de vida. Y aparte el escudo dorado te permite curarte y regenerar escudos más rápido. Entonces, esto potenciado la verdad es que se nota bastante la diferencia. Podemos notar que prácticamente los escudos y la vida en un segundo quedan listos. O sea, en un segundo ya te lo pusiste. Y las demás cosas que serían como las pilas grandes o las curitas grandes. Más o menos en 3 segundos. Y ya por último el Kid Fenix aproximadamente queda en 4 segundos también. Que es el que más tiempo se tarda. Entonces con esto vaya que es una gran ayuda. Te ayudaría muchísimo esto en una teamfight o en cualquier tipo de situación. Pero pues obviamente no siempre pasan estas maravillas de la vida. Estamos de acuerdo. Así que sí, este mito también es verdadero. Te curas más rápido de lo normal. Súper, súper rápido. Bestialmente rápido diría yo. Pasemos al siguiente mito. Oh mentira. El siguiente mito es proporcionado por nuestro suscriptor María Elena Gómez Hernández. Quien nos pregunta. La pasiva de Great le avisa si un dron de cripto la está viendo. Y bueno, de hecho pasa algo muy gracioso. Y no, no es la pasiva de Great la que le avisa. De hecho es el mismo dron el que le avisa que la están vigilando. Y es que sí es cierto. El dron de por sí cuando checa, cuando llega a detectar algún enemigo. De por sí avisa que te está marcando. Así como también te detecta el pulso sonar de Bloodhound. O sea, los dos te avisan de por sí. Y este desde que te está revisando ya te avisa. Entonces no hay necesidad de que la pasiva le avise a la misma Great que la están vigilando. Si el mismo dron te avisa que te está vigilando. Entonces bueno, este mito lo vamos a tomar como falso. Porque no se necesita de la pasiva de Great para saber que te están observando con un dron. El mismo dron es el que te avisa. Así que ya lo dije. Falso. Pasemos al siguiente mito o mentira. El siguiente mito o mentira es proporcionado por nuestro suscriptor o suscriptora Alice Sintesis. ¿El dron de cripto puede ser aplastado por un drop? Quería preguntar algo chido pero no me sale. Jaja, saludos. Saludos bro, saludos sis como sea. Y bueno, pasa algo muy gracioso. De hecho hoy me dio risa cuando esto pasó. Pusimos el dron acostadito. Ahora sí que con todas las intenciones de que recibiera el drop del lifeline. Y bueno, prácticamente cuando cae el drop. Pues empuja al dron. O sea, lo mismo que pasa con cualquier aliado. Entonces, bueno. Está muy equis esto pero igual se ve muy gracioso. Personalmente me dio mucha risa en el momento. Algo curioso también es que al lifeline no le permite poner el drop si está el dron ahí. Así que como os habrán notado lo tuvimos que quitar y después lo tuvimos que volver a poner. Entonces está bien chistoso esto porque se supone que es un dron enemigo. Y bueno, con que haya algo obstruyendo el área donde el lifeline va a poner su drop simplemente no la deja. Así que falso. Este mito es falso. Pasemos al siguiente. Y bueno, ya para terminar con este video. Nuestro último mito nos lo propone nuestro suscriptor Paul Gilpino. Puede un Pathfinder engancharse a otro Pathfinder que se encuentra a otro. Ya sabes, como si fuera un triángulo. Y bueno, aquí pasó algo bien chistoso. No sé si se bugueaba el juego. No sé qué pasaba. Pero cada vez que lo hacíamos el juego se lagueaba. Entonces, bueno. No sé si haya sido mala suerte por nuestra parte o algo. Pero pues prácticamente lo que pasa cuando logramos hacerlo es que los tres se juntan. Los tres Pathfinders se juntan. Y no pasa nada. Creo que de ahí dispone de, no sé, de quién golpe primero. Quién haga el primer golpe. No sé realmente qué es lo que se puede hacer con esto. Yo la verdad esperaba que si los tres nos movíamos empezáramos a voler así como los voladores de papanta. No sé. Yo esperaba algo así chido. Pero pues realmente no sucedió nada más que pues que los tres al final nos pegamos aquí bien bonito y nos acurrucamos. Después lo hicimos entre dos. Y lo único especial que hace es que se juntan. No pasa nada. No jala uno al otro ni nada. Así que este mito es verdadero. Aunque no pasa nada en especial, cumple el objetivo de nuestro suscriptor. Si se puede hacer esto en un triángulo. Y pues sí se puede. Así que pues nada chicos. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, les haya motivado a poner más mitos y mentiras aquí en la cajita de comentarios. Esperen más videos al respecto de estas secciones que olvidamos. Porque pues ahorita ya no ha habido actualizaciones. Hasta la próxima vez que haya actualizaciones tendremos más contenido variado respecto a eso. Por mi parte ha sido todo chicos. Nos vemos. Y ahora sí me despido. Cuídense. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.